Música Ahora no te alcanza ni pa'l pan Vas a tener que salir a marackear Con las malvinas no jueves más Los simpleses no te la van a entregar Ahora no te alcanza ni pa'l pan Vas a tener que salir a marackear Con las malvinas no jueves más Los simpleses no te la van a entregar Recuerdo que Carlos Menem Le robó todo el dinero Y en la pura banca rota los dejó Hueón Ahora andas cagado de hambre Caucho y la concha de tu madre Te quitaron las malvinas por hueón Hueón Chile decime que se siente Saber que se te viene el mar Te juro que aunque te tape el agua Nunca te vamos a ayudar Porque vos sos un traidor Vigilante y botón En la guerra te lo cantiste Porcavón Por acá no vengas más Ojalá te tape el mar Y los ingleses te enseñen a nadar Si te gustó el video Suscribite a este canal Si no anda la concha de tu hermana Pastore libre Libre Viglia por derecha Libre La pide Di María Pelota para Di María Di María ¡Gol! 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 Creo que fue un golazo Argentino 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 ¡Gol! ¡Argentino Señoras y señores Fideos Tenía que estar tu gol Fideos Tenías a aparecer Di María Angelito